Es un gran gusto poder conversar y recibirlos en Rosario. Me gustaría empezar la conversación, el presidente en este caso, hoy está cambiando todo, las nuevas tecnologías, está todo bajo revisión prácticamente. ¿Qué cosas se están cambiando de aquellos tiempos a esto en la política? Especialmente en la política latinoamericana, si queremos empezar por ahí. A mí me parece que es una visión muy particular. Me parece que antropológicamente se están produciendo cambios muy importantes. El hombre y la mujer de nuestros días vive, yo diría entre comillas, apurado. El tiempo vuela. Y hay una serie de ofrecimientos para tener mejores condiciones de vida que pautan también la necesidad de una rápida adquisición de esos elementos para vivir mejor. Y desde el punto de vista cultural me parece que ya estamos transitando una etapa de consumismo y de valorizar la obsolescencia. ¿Por qué digo esto? Porque rápidamente cualquier elemento, usted lo ha mencionado desde el punto de vista tecnológico, cae en la obsolescencia, rápidamente. Hay como una cultura hacia la obsolescencia. Y una necesidad de reparar o restituir lo que va quedando de lado. Y esto se está haciendo en estos tiempos con una velocidad inusitada. Inusitada. Que lleva también a que muchas veces se sufran frustraciones. Y que exista como un cierto espíritu, tomando la conciencia colectiva de nuestras poblaciones, un espíritu de insatisfacción. Los requerimientos de las personas son cada vez mayores. Las necesidades de ir cambiando y logrando mejores cosas cada vez son mayores. Los tiempos pasan muy rápidamente. Y existe casi como un impulso a que hay que obtenerlos de cualquier manera. ¿Presidente, eso se traduce en reclamos permanentes a la política? En reclamos permanentes a la política. A ese fenómeno a mí me parece que hay que ir agregando otros elementos que si uno los analiza a lo largo de la historia, de varios siglos, va mostrando que, pensemos acá en Argentina y en Uruguay, que fue la época del caudillismo primero, cuando se salieron de los tiempos un poco anárquicos, del caudillismo, luego de la instalación de partidos políticos tradicionales, la adhesión a esos partidos políticos tradicionales, muy firme, muy fuerte, que se transmitía, yo diría, casi genéticamente, de padre a hijo y a nieto en el Uruguay. Mi padre, por ejemplo, decía la gente, es blanco y es del Partido Nacional y yo voy a ser blanco. Hoy era del Partido Uruguay, yo tengo que ser del Partido Colorado. Y parecía que era una traición a nuestros antepasados, si nuestro padre era del Partido Colorado y uno era del Frente Amplio o del Partido Nacional. Esto fue cambiando hacia una adhesión más a las ideologías, a las ideologías, que fueron pautando también en nuestros países, sobre todo en Uruguay, un nuevo bipartidismo. Un nuevo bipartidismo. Pero parecería, es una presunción, que en nuestros días también el tema ideológico va quedando de lado. Y ante esos cambios antropológicos a los que hacíamos referencia, más estos cambios políticos, surge una mezcla de inconformidad en la población, que a mí me parece que hace que los ciudadanos poten contra lo que están. Vamos de un lado a otro permanentemente, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué pasa eso? Sí. Y uno, viendo lo que pasó en Brasil recientemente, antes de ayer, y pensando, bueno, Brasil se fue el péndulo hacia la derecha, por las definiciones que el propio presidente electo Bolsonaro ha expresado públicamente. Y dice, bueno, viene la época de la derecha en los países latinoamericanos. Pasa la época del progresismo. Sin embargo, en México gana por primera vez un candidato y una fuerza política de izquierda. Y gana ampliamente. Usted me está planteando, presidente, que estamos como saliendo del péndulo y nos ponemos, porque parecía, antes de ahora, parecía que todos para un lado, todos para el otro, un poquito antes o un poquito después. Esto pareciera estar desafiando esa regla casi física. Sí, me parece que estamos más en una época de inestabilidad y de inespecificidad que hace que la gente esté desconforme porque quiere tener más y cada vez más y consumir más. Y así pasan los jóvenes y pasan los de edad mediana. Y pasa también a nosotros los veteranos. Y a veces no lo pueden obtener. Y empieza a generarse una situación de desconformidad que lleva a que protesten contra lo que está, lo que está en ese momento gobernado. Presidente, quisiera hacerle dos o tres preguntas finales. Usted mencionó hace un ratito en la conversación las elecciones de Brasil y el resultado. Algunas de las primeras declaraciones del presidente electo hablan del Mercosur, que no era una prioridad y demás. Mercosur viene bastante cascoteado hace ya un tiempo. Me gustaría conocer sobre eso su idea, su posición, su punto de vista, por favor. En este mundo, con estas características que muy grandemente hemos intentado analizar, para ningún país hay destino en soledad. Menos para un país pequeño como Uruguay. Nosotros creemos que la fuerza de nuestros países está en el proceso de integración. En este mundo que se ha globalizado, no por primera vez, sino que hubo ya varias globalizaciones. En este mundo globalizado no hay destino en soledad. Hay que integrarse, hay que integrarse. El Mercosur es un intento para mí y para nosotros, para nuestra fuerza política, para el gobierno, para el país, para la mayoría de los uruguayos. Es un asunto estratégico. Creemos que hay que fortalecer el Mercosur, mejorar el Mercosur en su funcionamiento. Y lo primero que tendríamos que hacer, mire, les voy a contar algo que es muy reciente y que lo vivimos en Nueva York, en la oportunidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estábamos los cuatro presidentes del Mercosur. El presidente Macri, el presidente Temer, el presidente de Paraguay, el nuevo presidente de Abdo, y estaba yo. En este momento Uruguay tiene la presidencia pro-Tempo. Y como tenemos todo este proceso de intentar hacer un tratado libre de comercio entre Mercosur y la Unión Europea, me pareció propicio que hiciéramos una reunión de presidentes allá en Nueva York, los últimos días de septiembre, para discutir este tema. Y el presidente Macri puso la pica en Flandes. Porque mientras estábamos todos discutiendo con nuestros casilleres cómo teníamos que encarar el tema con respecto a la Unión Europea y las diferencias que teníamos ambos bloques y cómo podíamos avanzar, el presidente Macri pidió la palabra y dijo a mí me parece que antes de ir a una etapa final en la negociación con la Unión Europea, nosotros los países del Mercosur tendríamos que sentarnos a tener un proyecto común. Y la verdad que todos los presidentes dijimos ya, todos los presidentes tienen razón, y se nombró a los cancilleres de los cuatro países, más los negociadores del Mercosur, a que se reunieran, reunión que ocurrió ahora hace pocos días en Montevideo, a efectos de decir, bueno, señores de la Unión Europea, este es el proyecto del Mercosur. Porque hasta ese momento, Argentina con su propuesta, Uruguay con la suya, Brasil con la de él, Paraguay también, y claro, ahora sí es muy difícil negociar. Y ahora se fue con una posición común, creo que algo se ha avanzado positivamente, personalmente, soy biológicamente optimista, pero me parece que está muy difícil lograr un tratado libre de comercio con la Unión Europea, pero el Mercosur ahora presentó un proyecto unificado de todos los países, y a mí me parece que en la unión de nuestros países está la fuerza para poder salir a este mundo, hay que abrirse al mundo, las políticas proteccionistas no tienen destino, hay que abrirse al mundo, pero hay que salir muy bien armado y sobre todo unido en procesos regionales que tengan una matriz común que los fortalezca.